Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio espléndido dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. El Everton se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta Maldini es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? Este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre punta. Cuando no tienen la posesión tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Decide mandarla hacia adelante. La pone desde atrás. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y desbarata su ataque. ¡Valor en largo! Pase largo hacia adelante. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Decide jugar por la izquierda. ¡Mete un centro! ¡Alta! La acción ha sido clara. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Intenta quitársela de encima. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Retrasan el balón. Y vuelven a empezar. Estamos en los primeros compases. Pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos. Se hace con ella. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Una lección de juego combinativo. La devuelve hacia la medular. Y sigue avanzando. Y sigue avanzando. Forzaron un nuevo saque de banda. La manda a alguien lejos para alejar el peligro. Sacarán desde la línea. Debe colgar el balón al área. Se saca un centro. Pero qué bien la defensa. Vuelca hacia la derecha. Esto huele a contraataque. Consigue meter el pie. Hay claro contacto. Y por tanto falta. No es capaz de hacerse. Y con el balón. La cuelga. No se complica. Parece que sale de esa. Un centro que va directo al área. La juega hacia la derecha. Buen robo de balón y contragolpe. El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. Y la intenta. Y salió por la línea de fondo. Saque de puerta. Busca el desmarco. que con un pase largo. Balón para arriba. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Balón atrás. Balón templado. Defiende a la desesperada. Buena salida. Cambia el juego a un compañero desmarcado. ¡Ahí va el pase! ¡Golpea el... ¡Ah, ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Leverton! ¡Un pase preciso al milímetro con gran finalización! Así es como se remata de cabeza. Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de valor. ¡Magnífico! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Adelante, 1-0. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. Consigue salir. Busca el disparo. Muy buen despeje y además muy largo. La controla y tiene espacio. Puede buscar un compañero dentro del área. ¡Qué buen juego de pies! Retrasa. Quiere subir el ritmo. El árbitro pita y señala falta. Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde allá si no quiere que lo cambien. O algo peor, ¿eh? Balón arriba. Llega la ocasión. Paradón espectacular. El mérito es el cuartameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Y la manda el quinto pino. La manda el quinto pino. Se pega una galopada por la izquierda. Ahí va el disparo. Por favor, solo unos milímetros. Es que hemos visto. No se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si le ve claro y cuenta con el espacio excedente, ¿por qué no intentarlo? El Everton controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte. Avanza junto al lateral del área. Golpea al esférico hacia el cora. Prueba el disparo. Gran disparo, pero sin suerte. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. La manda arriba. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Un nuevo envío. Decide mandarla hacia adelante. Pasó la línea. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Ahí está. Para recuperarla. La juega en largo. La cuelga. La bombea fuera de peligro. Y con esa última acción llegamos al descanso. Estamos presentando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero te da otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. Un marcador apretadito. 1-0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Ya han empezado los segundos 45 minutos. El Everton se enfrenta a un gran dilema. O buscan el segundo, los primeros minutos de la segunda parte. O jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos y el último enfoque es el más peligroso. ¡Pase a la banda izquierda! ¡Y le vuelve el balón al centro! ¡Busca destino! ¡Han atajado el peligro! ¡Pasadón y Sayonara, baby! ¡Decide jugarla atrás! El Everton trata de buscar esa chispa. ¡Busca una buena jugada! ¡Excelente pared! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Papara el disparo! ¡Ha utilizado toda su técnica individual para abrir espacios y preparar el disparo! La lástima es que no ha conseguido conectar con el balón como le hubiera gustado. ¡Han atajado! ¡Qué buen balón adelante! Intenta jugar con él, pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. Balón para arriba. El Everton mantiene su ventaja con el único gol del encuentro. Fernando Cordero. Decide jugar por la banda izquierda. Balón arriba. Se hace con ella. La pone desde lejos. Fernando Cordero. Juega hacia la izquierda. ¡Ay, Balce! ¡Salta para rematar! No ha sido el mejor remate de cabeza. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugador, en mi opinión. Bacalá. Fernando Cordero. ¡Bacalá! 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 Quiere subir el ritmo. Creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Eso es. Cambia el juego a la izquierda. El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. Desde ahí es el sitio para poner un centro. La centra. Golpe. Buscó el remate con la cabeza. Despeja el balón. El Everton trata de crear juego. Fernando Cordero. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. La pelota viaja hacia la banda. Pase largo arriba. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Balón en largo. Balón arriba. Juega hacia la banda derecha. Manda un pase en largo. Nada. No hay movimiento. Saque de puerta. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, el segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos. Y ahora busca una segunda. Nada. Es como darse de cabeza contra un muro. Va a marcar. No puede fallar. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. Busca una buena jugada. Balón arriba. El Everton está jugando con una concentración tremenda. Parece que sale de esa. Prefiere jugar el golpe al balón. ¡Oh, ha fallado! Me parece que es muy probable que no vayan a tener ocasiones como esta más. Se lamentarán de este fallo. Lo vamos a ver al final. El Everton trata de crear juego. Decide mandarlo hacia adelante. Y llega tiempo para despejar. Esperemos que nos acorden de esa jugada más adelante. Pega fuerte hacia adelante. ¡Qué calidad! Desde ahí debe intentar centrar. Busca una buena jugada. Pase a la banda izquierda. Grandísimo control. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. Me parece que la defensa se ha quedado dormida. La verdad. Ha sido una picia tremenda. Y lo saben. Me enojo, ¿eh? Ahí van los cambios que estábamos esperando. La verdad. En los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. optan por retrasar esa pelota. La manda arriba. Avanzan en un último intento. Ya no queda nada. Si quieren hacer algo, ya están tardando. Recibe ese contacto. Y es falta. El pase es bueno. La ocasión está ahí. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Tienen la pelota en el centro del campo. Pero yo me lo explico, ¿eh? Desde ahí no van a marcar el gol que tanta falta le hace. Fernando Cordero. Ahí está. Es el final del partido. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa. Y ha estado insuperable. Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido.